Muchísimas gracias, Mona, y en este martes traigo para todos nuestros televidentes en este espacio recomendaciones para tener tiempo de calidad con las amistades. Y si es que usted tiene la agenda muy ocupada, pues aquí le vamos a brindar ciertos consejos para que aprenda a sacar ese tiempo y lo pueda compartir con todas estas personas a las que usted le llama amigos. Y uno de ellos es concentrarse en esas grandes salidas y no en las pequeñas. Muchas veces estamos idealizando esos eventos donde vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestros amigos, como por ejemplo el día de su cumpleaños o el día que se pasan a una casa y queremos hacer como la inauguración o cualquier tipo de eventos de una magnitud que sea mucho más grande. No hay que esperar este tipo de eventos para poder compartir con estas personas que tanto queremos. Lo ideal es enfocarse en esos espacios pequeños, pero que sean de calidad, que sean productivos para demostrar ese amor hacia esas personas. Otra de las recomendaciones que traemos es enviar mensajes todos los días a estas personas recordándoles lo importante que son para nosotros. Muchas veces nos olvidamos de brindar una palabra de cariño, de amor, de aliento para estas personas que siempre están dispuestas a estar al lado de nosotros, pase o suceda lo que sea. Lo interesante durante el día es buscar decirle a estas personas lo importantes que son para nosotros. Como siempre lo recalcamos, nunca sabemos cuándo es nuestro último día o paso por esta tierra y ya para qué luego de que no pueden leer, que no pueden ver un mensaje, ir a Facebook o ir a cualquiera de las redes sociales y expresar lo que sentimos por ello. Entonces hoy la invitación es a que usted durante el día busque un espacio para decirle a ese amigo lo importante que es para usted. Así sea que no esté pasando por alguna situación adversa, buscar decirle que lo quiere mucho, que le desea lo mejor y así las cosas usted se va a sentir mejor de tener esas grandes amistades. Creen un día de reunión obligatorio y esto es súper interesante. A las mujeres nos gusta mucho una tarde de café para dialogar, para salir, para de pronto expresar todas esas cosas que nos agobian dentro del hogar o dentro de nuestro diario vivir, ya sea en la parte laboral o cualquier situación que estemos viviendo. Buscar un espacio para expresar, para escuchar al otro. Muchas veces queremos solamente que nos escuchen y no estamos dispuestos a escuchar a esa otra persona. Entonces lo importante es que a partir de hoy usted diga todos los martes o todos los miércoles o todos los jueves o todos los viernes o los lunes, ¿por qué no? Voy a sacar ese espacio para compartir con mis amigas o con mis amigos. Es importante brindarle el espacio al otro. Es decir, esto cuando estamos en pareja, no llevar pues a las reuniones a la pareja. Pues para eso vamos a estar con los amigos, es dejarle su propio espacio para que cada uno pueda disfrutar. Reducir el estrés y la ansiedad lleva también a que usted pueda participar con sus amigos de una buena tarde, un partido de fútbol, de un partido de play, de una película, de tantas cosas que podemos hacer para alivianar esas cargas. Todos los días llevamos costales llenos de problemas, de situaciones, de falta de dinero, cómo vamos a solucionar una cosa o la otra. Y una tarde o un momento de esparcimiento con nuestros amigos nos hacen olvidar de ese tipo de situaciones. Hagan ejercicio juntos. Gracias, Mona. Es para ti. Siempre buscar un espacio para ayudar al otro a que a través también del ejercicio pueda sentirse más saludable, mucho más vivo y con mucho más espíritu para poder salir adelante. Esta recomendación es para poder tener amistades de calidad, no de cantidad. No es tenerlos por montón, es tener pocos, pero de calidad.